La estafadora VIP y además muy joven, menor de edad, 17 años, una chica que por supuesto no tenía la apariencia, ni uno podía sospechar, ni parecía que andaba nada raro, logró hacer una estafa de 25 mil dólares, 5 millones de pesos. Así es, Diego, y tuvo que terminar confesando que era ella cuando todo su círculo social empezó a encontrarse con tarjetas canceladas, con gastos en dólares, por miles y miles de dólares, y ella tuvo que terminar diciendo, sí, fui yo la que les robé los datos a todas para darme la gran vida en Estados Unidos. 17 años. Solo 17 años. Después te vamos a contar en qué está la causa, qué se está investigando atrás de todo esto. Y en esa edad va a un colegio de Belgrano y le sacó fotos de las tarjetas a sus amigas. Hizo un desastre, mirá la historia. Una vez que fui a tu casa, le saqué fotos de la tarjeta y lo usé en una posta, tipo, perdón porque me siento una mierda. A través de las redes sociales las chicas descubrieron que los gastos que aparecían en sus tarjetas coincidían con los movimientos de una de ellas. Y allí comprendieron que por ese lado iba la estafa. Le había sacado fotos a las tarjetas, las había cargado a una cuenta de PayPal y desde allí realizó todo tipo de gastos. Esta chica Lola se dedicó desde el año pasado a sacarle fotos a todas las tarjetas de crédito de todas sus amigas, madres, hermanas. Iba a las casas y sacaba tarjetas. Abrió una cuenta de PayPal a nombre de Trini. Y encima la mamá de Trini a ella le paga la facultad porque ellos están mal económicamente. Y en esa cuenta de PayPal metió todas las tarjetas. Tenía como 25 tarjetas. Son chicas que viven aquí en Belgrano R y que están acostumbradas a un tren de vida importante. Tienen gastos onerosos, van a colegios caros, pero aún esos gastos le llamaron la atención a algunos de los papás cuando empezaron a aparecer en las tarjetas de crédito. Recitales a los que las chicas no habían ido, carteras compradas en el exterior, infinidad de gastos en sushi. Y cuando ellas se dieron cuenta de que no había una sola a la que hubieran retado por los gastos y todas terminaron con las tarjetas cortadas, entendieron que algo extraño estaba pasando. No, no sé por qué lo hice, no lo quiero, no sé que no vas a poder entender esto porque si no ni yo lo entiendo. Y la verdad es que te pido perdón, tipo, no, nada de lo que te diga, tipo, va a justificar lo que estoy haciendo, la verdad. Las compras iban desde pasajes aéreos, sushi, carteras importadas, collares, viajes en Uber, cualquier cosa que pudiera comprarse a través de una página de internet, era comprada con las tarjetas de sus amigas. Y hoy en día te roban el celular y evidentemente hay un montón de tarjetas de crédito y de débito que están vinculadas con aplicaciones que tenemos, que usamos permanentemente porque eso brinda muchísima comodidad, pero evidentemente muchas personas no toman los recaudos necesarios para poder minimizar los riesgos porque te roban el celular y pueden llegar a hacer, digamos, a vaciar todo lo que vos tengas en esas cuentas, ¿no? Todo se acabó cuando los padres de las chicas empezaron a ver esos gastos importantes y empezaron a cortar las tarjetas. Cuando ellas empezaron a contarlo entre amigas, se dieron cuenta de que no era una casualidad, todas habían pasado por lo mismo, todas habían sido estafadas. Es desesperante porque además es básicamente el contrato de confianza que cualquier padre tiene en su hija y su hija, en sus amigas, y es una chica que tenía un montón de amigas en la escuela que iba y a todas les sacó la tarjeta para sacarle una foto y robar. Todas amigas y familias de altísimo poder adquisitivo. Estamos hablando de gente de clase media alta, estudiantes de universidades privadas. De hecho, veíamos a Yanina Latorre en el informe, ¿por qué? Claro, porque Yanina, en un audio que se viralizó, ella dice que se filtró involuntariamente, fue la primera que contó esto porque su hija integra a este grupo de amigas. Ese es el disparador de esta historia, donde lo importante es realmente hablar de una chica de 17 años que tomó la decisión de traicionar la confianza de todo su entorno, de ir sacando fotos de las tarjetas y no solo hacer compras, también suscribió algunos servicios. Por ejemplo, con la tarjeta de una amiga se pagaba la cuota del gimnasio. Esto fue uno de los datos que quizás hubieran pasado desapercibidos si no hubiera seguido agrandando los gastos. Porque en un momento nombran pasajes, juez, ¿eh, Rolo? Hablan de algo que está comprobado. Esta chica compró un pasaje ida y vuelta a Nueva York con la tarjeta de crédito de una amiga. Pero ¿quién no se da cuenta que te compraron un pasaje a Nueva York? Una cosa es un Uber que pueden ser 200 pesos, 300 pesos y un pasaje a Nueva York vale 1000 dólares, 1500 dólares. Por eso decimos que quizás se excedió, y ahí está la inmadurez también de una chica de 17 años. ¿Qué había acá? Viajes en Uber, viajes en Cabify, eso quizás hubiera pasado inadvertido. Pero también había, por ejemplo, una compra de un collar de Tiffany's. Algo también, un gasto grande. ¿Qué hizo la chica? Ponía las tarjetas en una cuenta de PayPal, un sistema de pago aceptado internacionalmente, y con eso iba comprando. Compraba café en una cafetería muy conocida con esa tarjeta. Pero al mismo tiempo... ¿Un collar de Tiffany's? Uno se pregunta a una chica de 17 años qué puede saber o cómo se le puede ocurrir, ¿no? Un collar de Tiffany's. Una compra bastante particular, lo mismo que el pasaje de avión. Supongo que estarán investigando también las tarjetas. Se está viendo también eso. ¿A nombre de quién, no? Y cómo pasaron los gastos, porque evidentemente eran pasajes comprados para una persona, pagados con la tarjeta de crédito de otra. Algo que no es tan habitual, aunque por supuesto puede ocurrir. También había comprado una noche en el Sheraton Hotel, por ejemplo, con la tarjeta de otra de sus amigas. Había compras bastante particulares. Por ejemplo, compraba entradas para recitales, para fiestas, a las que iba con las mismas amigas a las que les estaba robando para pagarlos. Claro, es el grupo de amigas del cole. Es una chica que está en cuarto o quinto año, el grupo de amigas de la escuela. O sea, ninguna podría imaginarse que eso estaba pasando. Seguro, Luciana. También otra compra particular. Le compró a una de sus amigas llamada Juana un par de anteojos. Se los regaló con la tarjeta al pago de Juana. O sea, usaba la tarjeta de alguna de las víctimas para hacer estas compras. ¿Y por qué termina confesando? Porque las amigas empiezan a darse cuenta que todas tienen gastos irregulares cuando algunos de sus padres intervienen. Les cortan las extensiones de las tarjetas por los gastos. Sí, lo contaron. Cualquiera lo contaría en su grupo de gente lo que les está pasando. Y empieza a hablar y dice, a mí también, a mí también, a ella no. Ella termina confesando y dice, bueno, chicas, yo tengo un problema. Habrá que ver porque quizás hay alguna patología atrás de todo esto. Los audios que escuchábamos son esta chica, la que cometió esta estafa, obviamente con el sonido extorsionado porque es menor de edad. Pero es ella contándole por audio a las amigas, efectivamente, que mientras lloraba, les contaba que había sido de ella. Ella les dice, tengo un problema, no sé por qué lo hice. Por eso digo, habrá que analizar en algún momento los padres de esta chica si hay una cleptomanía, si hay alguna situación que le hubiera impedido hacer estas compras por sus propios medios. Porque no estamos hablando de una chica de bajos recursos. Hubo una intención acá de hacer una denuncia ante la justicia, pero finalmente se decidió hacer un acuerdo entre privados. O sea, lograr un compromiso de que iba a devolver todo lo que gastó, al menos 25 mil dólares. Es una fortuna, 5 millones de pesos. Muchísimo dinero, Luciana. Y aparte, están revisando para atrás y los resúmenes por llegar a ver si hay más gastos. Pero en principio hay un compromiso de la familia de esta chica de devolverle a cada uno lo que es suyo y cerrar esto extrajudicialmente. Esto es tan increíble que hasta hay una serie de...